Y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de Crash Bash Después de mucho tiempo en realidad lo estoy trayendo, hoy día estamos 28 de junio Lo he traído, no sé cuándo fue la última vez que traje, la parte 4, esta es la parte 5 Así que bueno, continuamos con Crash Bash ya que me había quedado después de un buen tiempo en realidad sin grabar Así que vamos a ver cómo nos va, el anterior hicimos Beach Ball, que estaba haciendo lo que era creo la gema Y no me salía, así que me lo voy a pasar y me voy a ir a Tilt Panic y vamos a intentar sacar gema y cristal Vamos primero por la gema, voy a sacar el mouse de ahí que me está molestando Pero ustedes no lo ven por suerte porque yo lo tengo desactivado, yo lo puedo activar también pero bueno Desofío gema, ya anda derrotando a los otros jugadores en el tiempo fijado, ok, 30 segundos Ok Me cagaron Me cagaron a la primera, no sé por qué aún no me parece eso de continuar o salir pero... A lo mejor son dos botones Ay no, 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 aléjate del pelo, aléjate del pelo ahora Nooo, me caí, no se caen ahora Nooo Vamos, vamos, vamos mono de gracia Me cagó el pelado Y ganó el mono todavía porque quedó el último Dos, dos, uno, ya Está difícil, está difícil Madre mía Willy Madre mía Willy Madre mía Willy Se me pegó el madre mía Willy ahora Ahí está el mono, chao mono No, 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 mono, 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 marica, mono, marica, mono, marica Ay Ven, ven Ven, ven Nooo Tan cerca Falta el pelado desgraciado Pinchibrio Oh la verga Está casi me manda a volar el mono Ya, murió, murió el pelado Alas shit, Nicky Alas shit, Nicky No, no, no Madre, casi me voy Pero pega las pinche grases Ah, ya fue ya Putazas Injusticia Vamos ¿Qué no lo puedo ganar? Mira, ya te quedamos dos minutos y medio, nada Chinga Alas shit, Nicky Se cae, se cae Se cae Se cayó el mono Ah Bien Gracias Bien Me ayudó el pelado sin querer Sin querer queriendo Sin querer queriendo me ayudó el pelado Listo Tenemos la gema Vamos a la siguiente Vamos a sacar el cristal Ahí está Ah, la verga No se mueve No se mueve Ah, la shit Ay, no me dan a pan No, me hacen sanguchito los dos desgraciados Si Pudito Cómo 起來 Por suerte Ah, su madre Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí le cae el rayo Eso Adiós Es algo más fácil Mucho más fácil por el tiempo Sobre todo Cuando te dicen el límite de tiempo Es más difícil que cuando te meten otro Otra alternativa Pero bueno, muy bien Lo conseguimos, más fácil que el anterior Vamos otra vez a los saltitos A ver como Si es que lo hago rápido Vamos a la gema y después al cristal Desafío gema Gana ser el primero En bajar tu puntuación a cero en el tiempo fijado Ok, ya sabemos que el truquito Es para Para hacer esta cosa Cuadrados, cuadrados pequeños en realidad Eso es antes de que se acabe No, maldita sea Ahora me mete en el silato Ahorita me mete Déjeme cerrar Eso Eso Vamos, vamos Déjame cerrar, mono Maldito Sal de ahí No, me mete en el silato No, ya va a ganar el koala Ya van a ganar koala No, me frego el koala Ya voy a hacer otra vez más chiquito Nomás los dos cuadrados Porque si no Ahí está Con botas Se frega Ay, pelado Píjate pelado de miérgoles Ay, el mono marisco Que me mete en el silato Maldita sea Dejen de borrar Deja de borrar Chinga No Me está borrando todos los tamares No Oye, déjame cerrar Mi puta madre Eso Me voy acá abajo Ah no, era para allá Demonios Vamos Si puedo No Vamos Ya me falta poco También, el mono Me va a ganar No 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 Quien es el pelado Tamar Solo me gana Tamar Por un poquito Directo Ay, pinta Lupa Pero miérgoles Mira, estos desgracias No me dejan cerrar Déjenme cerrar Malditos Ay No me dejan cerrar No me dejan cerrar No me dejan cerrar El cuadrado Ahí está Madre Y me cae otro misilazo Pelado desgracias Quítate Cuadrados pequeños, cuadrados pequeños 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 Ahora nadie terminó, pero me faltó el tiempo. Vamos a tomar. No, yo quería las botas. Maldito cual. ¡Demonios! Mira cómo me quitan los circulitos. ¡Demonios! Déjame marcar y me cae el misil. ¡Maldita sea! ¡No, hasta que ya me van a ganar estos desgraciados! La cosa es agarrar nomás con la botita. Yo no voy a hacer cuadrados gigantes, ahora sí voy a despregar. ¡Demonios! 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 ¡Nos, no! ¡Para arriba! ¡Aah! Ganó al Koala de nuevo. Siempre fallo en estas, en estas de acá, que son las más difíciles para mí, son siempre las más fregadas de todo el juego. ¡Está tempelado! ¡Dame, me cae el misil! ¡Carácter! Me quito, me quito mis botitas. ¡What! ¡Qué! ¡Pinche mono en el game! ¡Qué momento hizo tantos! ¡No mames! ¡Mono maldito! ¿En qué momento hizo tantos el mono? ¡Mira al mono marisco! ¡Cómo baja los puntos! ¡No, pues puto! ¡No! ¡Ciérralo! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Termínalo! ¡Qué madre! ¡No puedo cerrar! ¡Mono de miércoles! ¡Mono de miércoles! ¡Ándese a la concha de su...! ¡No puedo creerlo! ¡Me falta tan poquito! Un poquito... Un poquito que... ...me faltaba ya... ... ... ... ... ... ... ... Con calma nomás, con calma. Agarra las botas. Está más, pero ya se va en otro lado. Dos veces todavía. Vamos. Vamos, vamos. Cierra, cierra, cierra. Vamos, no, 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 no. No. Ay, no puede ser. Vamos, vamos, vamos. Ya está. Listo. Lo logré. Ay, qué sufrimiento. Por Dios, voy a tomar más té porque ya... Bueno, aunque sea, les vencí. Les vencí. A ver, vamos a probar con el cristal. Espero que no sea tan difícil. A ver si es que no es tan difícil. Logra máximos puntos de golpe para ganar. ¿De golpe? ¿The fuck? ¿Cómo que máximo? No entiendo. No entiendo. Por más casilleros pintados, se te gana, ¿no? O eso es lo que yo creo. Espera, espera, agarra eso. Ya. Vamos a fregar, vamos a fregar. Agarra las flechas. Hasta ahora no gano. ¡Demonios! Ok, el Mams que está haciendo es 29. Ya quedan 30 segundos. 25. Ah, ya fue ya. Hizo más el desgraciado del mono. Vamos. ¡Demonios! ¡Demonios! Mira todo lo que te pintan. No te dejan hacer nada. ¡Ah! 25. Llegué. Ya, ya entendí, ya entendí. Vamos. Ya. ¡No, pues putos! ¡Míralos! ¡Dios! Necesito las botas. ¡No! ¡Está mal! Justo me cae el misil. ¡No, no, 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 no! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Pinta todo, pinche crack! ¡Ya! ¡No, 29! ¡Es el pelado! Vamos, déjame hacer puntos. 20. ¡No, de aquí ya no llego! Ya, ya fue Ah, man 17 Ah A ver, una vez más Una vez más, vamos, yo sé que puedo Ya logré una que era más difícil Ya, hice el 16 desde el principio Vamos, vamos, no tengo que dejarles Que puta madre, ya me ganó el mono Con 21 puntos Mono marisco Vamos 24 Vamos, vamos, vamos Ya sé que puedo, ya sé que puedo No tengo que dejarte ya, más ya Vamos, ya estoy ganando ya Eso No No, ya me ganó el koala La concha de su madre Puta No Ya estaba para ganar Demonios Diecisiete Diecisiete Puta Ya fue Ah, ya estaba de ahí Ya Mira cómo me hacen tan rápido Muchos puntos Tengo que llegar, ¿qué? A treinta Tengo que llegar a treinta De alguna manera Veintidós Veintidós Vamos Viena, viena, viena Veintitrés Vámonos Marica Vamos Estamos bien, estamos bien Vamos Aguanta, aguanta Veintidós Veinti Demonios Estoy haciendo menos de lo que pienso Eso es, eso es, eso es Bien Veintiséis No, 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 no Vamos No Vamos, vamos, vamos Ya, termina, termina No Mano, maldito Nice Vamos, vamos Tres, dos Uno Ya Tu Ganas Hijos de fruta Hijos de fruta Wumpa Bueno, lo logramos Vamos a ver si hacemos una más Ay, estaba terminando mi té Bueno, ya Vamos a Space Bash Vamos a intentar Hacer la gema Si es que A veces salen rápido Estas misiones de acá Las que son de las cajas A ver si lo hago rápido A ver, dice Gana derrotando a todos los otros En el tiempo fijado Ya Qué básico Tres, dos Uno Ya Tengo que hacerlos caer Que es lo más Lo más normal Creo yo No, hijo de fruta Hijo de fruta No Qué juzgado ¿Cómo lanza ese grasazo Que tiene también el pinche cual, eh? Se cayó Se cayó Se cayó Ven acá Sobrevivió 3, 2, 1, ya. Ah, pelado. En toda la pelada. Mírales, se cayó encima del nitro. ¡Tamares! ¿Por qué? Ya se murió, ya se murió, bueno. ¡Ahí está vos! ¡Revíe, entorno, maldito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, la verdad! Meten a la hackbar, esto es desgraciado. ¡No, me morí! ¡Me morí! ¡Qué hijos de fruta! ¡Vamos, vamos! ¡Se puede, se puede! ¡Toma! ¡No! ¡Tamares! ¡No, me caí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! 3, 2, 1, ya. Cuando yo le voy a hacernos caer y yo sé que se cae. ¡Pero si no, me dio pelado maldito! ¡Toma, pelado maldito! ¡Toma! ¡No! ¡Mi amor! ¡No, tiene burundang! ¡Ya, ya se lo quitaron! ¡No! ¡Uy! ¿Qué fue si se chocó solo en mí? ¡Me quito vida! ¡3, 2, 1, ya! ¡Toma! ¡Au! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tamares! ¡No! ¡Me voy a morir de nuevo! ¡Me voy a morir de nuevo! ¡Toma, puto! ¡Ahora, ve! ¡Te quedaste ahí! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Ay! ¡Mira! Pero al otro no le decían, no le hicieron nada ¡Ya! ¡Vamos! Péganse entre ustedes ¡ALaja, claro! ¡Toma, mi amor! ¡Jejeje! ¡Cuánto pasa! ¡Cuánto fruta! ¡Cáigase! 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 La madre perdida, dale, es un pinche crash Vamos, matalo al pelado No puede ser Una más, una más, vamos, yo sé que puedo, yo sé que puedo Tampoco tengo el lanzamiento más lejano El cobala y el pelado son los que lanzan más lejos Uno por la pistola y otro por el brazo El brazo ajero porque ya me mataron Vamos, una más, una más 3, 2, 1, ya No puede Toma, cobala Toma Toma Ya se murió Mata al mono, puto No Bien, bien Ya está Dios, qué suerte que tuve ahí Bueno, pero yo no voy a dejar hasta aquí Así que espero que les haya gustado esta parte de Crash Bash Vaya que, vaya que es muy emocionante A la siguiente voy a continuar con la del cristal de esta de acá De Space Bash Y bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video amigos Chao, chao Mira como, como giro, como trompo Y ya se sabe ya que Crash ya está anunciadazo, ¿no? Remasterizado para PlayStation 4, el 1, 2 y 3 A ver si es que, si es que me doy la oportunidad Cuando salgan De traerlos al canal de nuevo, ¿no? Y bueno, nos vemos Chao